¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy queremos hablaros de las lupas ZUMAX para aquellos que nunca habéis trabajado con magnificación. Os preguntaréis qué aumentos utilizo, qué tipo de lupa. Lo mejor es empezar con aumentos moderados, tener una lupa para hacerlo casi todo. Los aumentos moderados nos referimos a 2,5, 3, 3,5 aumentos que te permiten tener una visión ampliada, pero no perder campo de visión, no perder la visión general de lo que estamos viendo. Por ejemplo, las lupas ZUMAX vienen en formato casco, como este de aquí, o montura, como una gafa. El casco te permite, si llevas gafas, trabajar con tus propias gafas de visión normal y ponerte encima de esas gafas la lupa. ¿Qué me permite, por ejemplo, el casco? Como el que vemos aquí. Es un casco muy ligero que además se apoya en la cabeza de forma que yo puedo trabajar muchas horas y no noto fatiga. La gafa tal vez me provocaría fatiga en la nariz. También el casco me permite, en un momento dado, levantar y poder observar o poder trabajar de forma general dentro del quirófano. Esta lupa tiene varias ventajas. La primera es que es muy ligera. La segunda es que es muy fácil de configurar. Yo puedo adaptarme mi distancia interpupilar moviendo la lupa, desplazándola por estos carriles de aquí. Y la tercera, y súper importante, es la luz, que yo pueda tener una iluminación que me permita no solo ver más grande, sino ver mejor. Lo último es cómo me ajusto el casco, cómo me lo pongo. Este casco tiene dos zonas en las que yo puedo regular la presión que ejerce sobre la parte detrás de la cabeza y la parte superior. De esta manera es muy cómodo de llevar sin excesiva presión y sin que se mueva. Tiene además unas almohadillas, unos cojines que te permiten no notar el contacto con la estructura del casco. Luego, además, la parte más importante de este casco es que la batería está integrada. La batería normalmente cuelga un cable y va a parar al bolsillo. Esas son las baterías tradicionales. La batería del casco ZumaX va integrada en el propio casco. Va conectada con este cablecito. Si hay que cargarla, simplemente se desconecta, se rota la batería y se quita y se pone en su cargador. Esta es una fórmula muy cómoda para poder trabajar, poder cargar y poder tener sobre todo el casco sin que tengamos elementos que nos molesten, como el cable, etc. Y sobre todo ahora que trabajamos también con más elementos de protección. Y nada, espero que os haya gustado y os esperamos en más vídeos.